hola hola cómo les va espero que estén muy muy bien yo feliz de traerles un nuevo videito y este videito es de un unboxing que llegó hace unos días atrás de Avon y vamos a empezar espero que se escuche muy bien porque estoy ocupando este micrófono y lo tenía abandonado me encargaron esta que es una cafetera pastel así que voy a mostrárselas y se ve así miren qué bonita y aquí tiene como una tapita wow qué linda el color está súper lindo miren más de cerca ahí está miren los diseños que tiene ahí y por dentro es así y esto se gira no sé si se saca o no pero así es la cafetera dice pastel eso lo que el nombre que tiene ya lo otro que tengo aquí es un bolsito que me pidieron dice que se llama handbag outry y esta es primera vez que lo solicitan vamos a ver cuerina es bien grande como para usarlo ahí miren caben bastantes cosas adentro vamos a ver cómo es por dentro tiene ese también como una aplicación de cuerina y por dentro es bastante amplio miren es muy grande muy muy grande está buenísimo qué lindo qué lindo bolso ya lo otro que estuve pidiendo yo fueron tres desodorantes pero solamente llegaron dos digo blood blaster y black suez no sé qué pasa con eibon que muchos de sus productos están agotados como que cada vez me desilusiona más eibon la verdad porque el anterior pedido yo hice pedido y era bastantes cosas me habían pedido y no llegó nada 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 pasaron como dos semanas y no no llegó incluso salía cobrado ese pedido pero menos mal que lo anulamos porque no hay una lo otro que estuve pidiendo fueron estas que son cremas para peinar con argán y coco que son muy el aroma es muy exquisito y sirven mucho para los pelos rizados por ejemplo unas papel o ondulado y rizado y rizado y la otra es para cabello instantáneamente sedoso y más fácil de peinar son para pelos distintos también pedí estas cremitas estas cremitas dice que son restauración intensiva de 72 horas estas cremitas y para piel extra seca y sensible son de 400 ml de eibon care también estaban a un buen precio esas cremitas y también de estas pedí que son fortalecedor para las uñas 7 en 1 que yo lo uso habitualmente es lo único que me aplicó en las uñas tiene como un leve brillo es por estos productos que uno va a ser para mí y otro para venderlo que son así 7 beneficios en uno de estos me gusta usar ese producto en la uña también pedí de estos aceite de argán aceite de argán para el cabello es lo mismo es el mismo producto solamente que el envase antiguo y este es el envase nuevo ahí me queme el dedo por si acaso si ven esa herida es por eso es por eso también estuve pidiendo de estas cremas depilatorias que estaban a muy buen precio porque habitualmente piden estas cremitas para eliminarse el rostro así que hay que tener siempre como en stock de esto cremitas depilatorias para el rostro también pedí de estas que son cremas anew una es de día la otra es de noche estas son dice ultimate nike restoring cream tiene proteinol y la otra dice firming cream de factor solar 25 esas también hay una persona que es fan de estas cremas y siempre pide así que hay que tenerle en stock este perfume también me lo solicitaron que es el faraway el clásico les cuento algo yo cuando estudiaba cuando estaba como en el liceo este fue uno de los perfumes que yo más usé en ese tiempo como mi mamá siempre ha vendido egg bun yo he usado este perfume también me pidieron esta sombrita que trae una sombra líquida que son de los show glow este es el tono creme brulee es como un doradito que se ve ahí un doradito y acá trae como un lápiz que te puedes como delinear es muy lindo yo pedí dos de estos pedí este color y uno que se llama lila haset pero el otro lila haset algo así el nombre estaba agotado para variar agotado y mi mamá pidió este que es de los nuevos gel eyeliner eyeliner es un lápiz gel para ojos y este es el tono tropical se abre así que se los voy a mostrar porque este es de ella lo abro y se los muestro como es ya logré abrirlo cuidadosamente y el color es bastante hermoso si lo pueden apreciar miren que belleza de color y si abrimos la tapa ahí está el color miren que bonito color es uno de los nuevos lanzamientos este tropical teal así se llama gel eyeliner ahí está y ahí está como el tono pero está muy muy bello miren que belleza de color estos lápices son fantásticos porque son a prueba de agua o sea tú te lo aplicas y ahí nadie te lo remueve de verdad van a pasar muchas horas con ese producto y mi abuelita me estuvo solicitando este que es un collar haz todo con amor déjenme mostrarles el collar miren que belleza de collar que belleza de collar bueno acá está que es más largo pero es un corazón pero es un corazón miren 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 mira más esto no lo sabía yo no me acordaba de esto se abre miren que lindo y dice all things with love ahí y se cierra ay que tierno y ahí dice haz todo con amor qué belleza ahí está miren ahí ahí quedó bien cerrado y trae trae como un papelito con los cuidados que hay que tener con estas joyas porque ustedes saben que estas joyas no son de oro ni de plata dice no utilice solvente o productos químicos para limpiar la joyería para prevenir la decoloración evite el contacto de su joyería con perfumes aplicar el perfume antes de colocar la joyería dice evitar alergias limpiando con las puntas de los aretes antes de usarlo si su producto tiene un baño de plata puede variar su color en el transcurso del tiempo en este caso límpialo con un paño con solución jabonosa serían como los cuidados que hay que tener con las joyas también pedí bolsitas porque se me habían acabado todas las bolsitas y llegó este esta muestra que es de Avon Atracción de Cire es un perfume para ella vamos a tomarle el aroma de inmediato yo lo siento como un aroma dulce pero después les voy a dejar como detallado que que aroma es el realmente es el las notas que contiene de fondo de salida de corazón que se yo aquí de este nuevo perfume que se llama Atracción de Cire y hemos terminado aquí está la cajita vacía las revistas las saqué porque las estuve mirando a ver qué cosas buenas venían pero hasta el momento nada me llamó la atención como digamos wow qué productazo que viene no pero no entiendo si a las personas que venden Avon les ha pasado lo mismo de que los productos no llegan qué está ocurriendo con Avon no entiendo porque el otro pedido que les contaba eran demasiadas cosas buenas que habíamos pedido e incluso teníamos clientas nuevas entonces es muy fome quedar marco a las personas por culpa de Avon muy fome así que ojalá que en el siguiente pedido que vaya a hacer llegue todo lo que faltó aquí y todo lo que pida allí esa es la idea que no pase eso así que espero que les haya gustado conocer estos nuevos productos como a mí porque la carterita esta está ultra linda miren la tela es súper suavecita es como una tela como de chaqueta de esas cortavientos así una tela una cosa así pero mejor calidad eso cuídense mucho espero de sus comentarios estaré atenta chao chao chau 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 Gracias.